esta bodega como que se llama? ms ms ok estamos en la bodega ms señores miren y aquí hay unos mojitos, perdón jatitos, esto es una bebida mexicana, una bebida mexicana, esta es la que vamos a beber ahora, estamos en nueva york en el bronce, en la bodega ms, nos vemos ahorita hola que tal amigos, hoy estaremos en este momento vamos a tratar de llegar aquí en esta estación vamos a coger el 4 y desde aquí vamos a tratar de llegar más cerca posible a donde podamos llegar al puente de Brooklyn, de igual forma vamos a ver si podemos también ver la zona de crucero, del estatus de la libertad, a ver cómo lo hacemos, vamos a llegar, aquí son las máquinas y esta es la entrada vamos arriba bonito no? este es el tren señores, me va a llevar a mi hasta hasta lo ultimo de Manhattan entonces me esta doliendo un pie, entonces me dijeron que coge a este tren que es el tren ese yo vine desde la 42, desde la 42 de Manhattan hasta el S, cogí un pasillo que es sumamente largo hasta este tren que me llevo al tren S, o sea que viene siendo el 1, entonces este me va a llevar hasta donde está más o menos las estatuas de la libertad, es lo que me dice aquí tenemos ese mapita es lo mismo, es lo que nos están a ver, es lo que nos están a ver, es lo que nos están a ver, es lo que nos hace como un dato interesante sobre ese artista que pudimos ver ahí nos dicen que para poder cantar las estaciones del metro se tiene que tener un permiso y son muy pocos los permisos que para colocarse a un lugar y entonces poder el estado de la libertad pues como le decían señores no no puede decirle bien porque estaba un poquito pero por tener esta estación y poder cantar y por eso un lugar aquí que tiene que tener un permiso y son muy pocas las personas que tienen ese permiso son muy pocas porque no son mucho los que tienen ese arte para cantar entonces ellos le dan ese permiso a personas que si realmente tienen el arte para cantar para hacer una actuación para hacer cualquier actividad de aquí en el metro como forma no sé de agradar de que el público se sienta bien se sienta cómodo aquí eso es lo que según me he escuchado y mi gente señores señores hemos llegado a Battery Park estamos cerca de lo que es el ferry que lleva la estatua de la libertad y hoy es un día agradable es un día hermoso y esta zona señores es sumamente bella de verdad que si miren para allá miren eso es difícil vamos a caminar un poco vamos a cruzar esta calle yo recuerdo que hace mucho tiempo había venido aquí y la verdad que fue muy poco lo que pude ver este lugar miren señores miren 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 para allá miren para allá de este lado de esa avenida en el parque el parque que ya se conoce de donde se puede ver el ferry el ferry el ferry miren 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 ja miren 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 estamos en el ron señores estamos en una zona exclusiva en una zona exclusiva de manhattan quería hacer días a venir por aquí ven por ahí que se entra la estación del medio en el parque para allá dentro de breves instantes vamos a ir allá porque lo que queremos es ver el ferry de donde se va hacia la estatua de la libertad que sería chévere sería genial uno dice en el ferry para el estatua de la libertad a ver cómo se ve eso allá es verdad que sí nunca he tenido tiempo de ir a la estatua de la libertad pero para allá sumamente bello bello y aquí convivimos nosotros con nuestros amigos las palomas esto es esta vez esta experiencia la compartimos con ustedes ustedes a pesar a pesar de que yo ando con un pie malo malo no sé parece que me torcié el pie y de ahí para acá no he podido caminar bien señor nada 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 vamos a tratar de cruzar aquí este es la broadway este es la broadway miren señoras que tenemos el museo museo nacional de indios americanos así que dice el museo nacional de indios nativos americanos ustedes saben que está este pueblo americano se se formó mediante la lucha indígena vela de los indios nativos americanos miren que bello estoy arriba miren las bicicletas ahí se pueden alquilar las bicicletas y de aquí usted se puede ir cuando usted le dé su gana cuando usted quiera ahí se se va miren los rascacielos wow starboard y este carrito que pinta un yunday pero con otro nivel señores vamos ahora mismo a llegar donde hay una este una como decirlo así una estatua de un toro ya que ya todo el mundo conoce sabe porque estoy que viene a aquí y no ha pasado por ahí se ha hecho foto no tiene nada vamos a ver la bicicleta señores todo el mundo anda en bicicleta miren el toro allá señores miren el toro por ustedes yo digo yo digo a ustedes no se lo han mostrado así verdad que no así yendo desde aquí de esta perspectiva siempre cerca del toro hay mire cómo está la fila toda esa gente quieren hacerse una foto ahí yo como ando con una cámara de grabar en vídeo no necesito hacer una foto ahí verdad que no claro que no así mismo ese toro es miren el hombre hace meses su foto debajo de los testículos todo el mundo quiere venir aquí hacerse una foto con el bendito toro todo el mundo hace una foto con el bendito toro me quedo hace una foto ay creo que bello todo el mundo hace una foto con el bendito toro este ay dios mío entonces grande vamos de aquí mi gente ya no hicimos la foto con el toro vamos a seguir caminando por las calles de manhattan estamos bien atrás estamos muy atrás muy atrás miren la bicicleta mi gente prácticamente esta bicicleta son las mismas que hemos visto en el área del bronce son del mismo tipo de bicicleta que no cambia realmente vimos alguna con la goma pichada pero bueno el que quiera su bicicleta ahí se monta miren esta área verde como ustedes saben esta área verde para la bicicleta miren todo eso el que quiera montar su bicicleta ahí tiene su área tranquilo aquí no puede ser no lo van a hacer como en santo domingo que ustedes van a ver motores en esta área no aquí lo que se mueve bicicleta nada más si usted quiere comprar su equipo electrónico usted se dirige a un a un local de eso ahí usted encuentra de todo de todo y para todo tienen hasta hip shop cámara gopro miren las camaritas gopro hay aquí hay de afeitar todo lo que usted tiene cámara por un brú las tatuas de la libertad yo sí y y y y